Cuatro colegios navarros han acudido a la exposición de material por parte de las dos fuerzas de seguridad. Han visto cómo se investigan crímenes. Han montado en los coches patrulla. O se han metido en la piel de un antidisturbio. Pues han estado todo con el tema del... ya habéis oído las bocinas. Yo creo que los vecinos esta vez lo habrán notado bastante. Y el tema de la desequipación antidisturbios, pues habéis visto cascos antibalas, chalecos antibalas con los chavales, tal, súper bien. Se lo han pasado muy bien, muy bien. Además se ha realizado una exhibición de detección de explosivos. Primero ha sido un perro de la Guardia Civil el que ha marcado el objetivo. Después un agente del TEDAX ha comprobado la existencia de la bomba. Y por último el robot de la Policía Nacional se ha encargado de hacer una detonación controlada. Que cogen material de aquí, le dan fichas para rellenar. Luego hacemos diferentes actividades, diferentes asignaturas en artística, en educación en valores y todo eso. Entonces luego hacen ellos, hacen a lo mejor una representación y sobre todo para ver que los cuerpos de seguridad están a servicio de la gente. Más de 200 chavales han participado en esta actividad que vienen repitiendo la Policía Nacional y la Guardia Civil para darse a conocer.